Este video es cortesía de Popular Auto. Y está saliendo el disco. Así es, el disco no ha salido todavía. ¿Y ese disco? Eso está bueno. La gente ha creído en mi talento y realmente se identificó con mis canciones, que es realmente lo que yo quería llevarle a ese público. Canciones reales y honestas que la gente vive todos los días y no se atreven a decirles, simplemente yo las estoy diciendo a través de mi voz. ¿Tú crees que...? Yo no tengo tu voz. ¿Pero tú crees que el gallito mío más o menos se compara con el tuyo? Sí, mira. Te lo tienes que operar un poquito más. Me tienes que dar con el truco ese para lograr eso. Un poquito de guachis para arriba. Mucho éxito Cristiano.